Ya estaba tan nerviosa, pero ahora sí. Pero igual, hasta fines de abril no queda la inmunización. ¿Nombrió mucho su vida con esta pandemia? Sí, sí, sí. Vivo encerrada. ¿Contenta porque se vacunó? Me imagino. A ver si se va ese bicho del diablo por una vez. ¿Usted aconsejaría que se vacune la gente? Ay, por favor, sí, todo. Yo me doy todas las vacunas. Ahora va a venir la de la otra gripe que no sé cómo va a ser. Porque te das cuenta que está esta y está la otra. Vamos a ver. Los médicos me aconsejarán. ¿Cambió mucho su vida con esta pandemia? ¿Qué? ¿Cambió mucho su vida con esta pandemia? Horrible. Imponente. A pesar de tener una casa, jardín y todo, pero extraño. Mis amigas, mis nietos, mis diñetos. Ya no me van a dar. Se venían a la falda mía a abrazarme y ya ahora no lo hacen. Y eso tengo miedo que se forme una costumbre y que no se acerquen más a mí. Sí, estaba esperando, viste, que llegara a las ochenta. A las tres de la mañana me pude inscribir. ¿Tú hubo mucho problema para agendarse? No, viste, yo empecé, me puse el despertador a las tres, viste, porque dije que, a ver, anda poca gente. Y entonces mi hija me inscribió. ¿Usted aconseja que la gente se vacune? Sí, tenemos que vacunarnos todos. No se puede dejar sin vacunarnos. Ya está la primera dosis, ahora cuidarnos para recibir la segunda y después cuidarnos para estar inmunizado y entonces sí poder empezar a hacer, pensemos, la vida algo más normal. Porque actualmente, en mil casos yo no salgo a ningún lado. ¿Usted aconseja vacunarse? Sí, sí, desde luego que sí. Sí, sí, sí. Cuanto antes nos vacunemos, antes vamos a terminar con esto.